Este fin de semana, el gobernador Adán Augusto López Hernández realizó en la comunidad de Boca de Chilapa, Centla, la entrega del primer pago por 1.305 pesos a 564 personas que participaron en el programa de apoyo social para la limpieza de cuerpos de agua, así en un total de 736.020 pesos del recurso entregado. En compañía de la alcaldesa Guadalupe Cruz Izquierdo, los diputados Manuel Gordillo Bonfil y Nicolás Bellicia Boaf, el mandatario estatal hizo entrega de este recurso de programa de empleo temporal a los habitantes de 21 comunidades de Centla. Al respecto, el secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Mario Yergo Latornerí, informó que en breve se iniciará la dispersión de 1.305 pesos para concluir el pago. Asimismo, se dio a conocer que se aplicará este programa de empleo temporal emergente en Macuspana y Jonuta. Destacó el funcionario que con esta entrega que se va a realizar en varios municipios, se esté rescatando la palabra empeñada por el gobernador Adán Augusto López Hernández de atender y apoyar con acciones concretas a los hombres del campo. Con información de Carmen Hernández e imágenes de Antonio Guillén, Noticias TVT.